Buen mediodía para todos, comenzamos con las novedades del deporte, hablamos del torneo intermedio, última fecha que dejó los siguientes resultados, Liverpool le ganó a Fenix 1 a 0 con el gol de Alan Medina al minuto número 56, allí el negro azul consiguió el pasaje a la final del torneo intermedio y se va a estar midiendo con defensor. Montevideo City Torque derrotó a la Luz 3 a 1, los goles al minuto número 43 para el conjunto ciudadano por intermedio de Sebastián Guerrero, al minuto número 45 Nicolás Iris allí marcaba el segundo, al minuto número 47 Aníbal Hernández el descuento para la Luz y Thiago Palacios al minuto número 76 colocaba el tercero para Montevideo City Torque. Racing le ganó a Deportivo Maldonado 2 a 0 con los goles de Luis Gorocito al minuto número 35 y Diego Sosa al minuto número 50. Danubio y River empataron 0 a 0. Nacional le ganó a 0 largo 1 a 0 con el gol de Franco Fagundes al minuto número 34, conjunto tricolor que tiene sus fallas desde lo defensivo en el juego aéreo, le cuesta muchísimo al equipo tricolor ganar desde esa vía, pero los jugadores mostraron algo distinto, por lo menos Fagundes fue el que mejor se destacó en el tricolor y se llevó entonces el punto alto en Nacional que quiere levantar el nivel pero tiene falencias, tiene falencias, le cuesta un montón defender la pelota parada, realmente tiene problemas defensivos y tiene que mejorar mucho en este certamen. Boston River cayó frente a Wonders 1 a 0, el Bohemio ganó con el gol de Nicolás Alvarezín al minuto número 41. Peñarol derrotó a Defensor Sporting 2 a 1, a primera cuenta al minuto número 53, Adrián Balboa para el equipo Violeta, Matías Arezzo al minuto número 69, colocaba el empate y Abel Hernández al minuto número 88, el segundo para el Carbonero y la victoria de local. Un Peñarol que comenzó de menos a más, Defensor en los primeros minutos estuvo cerca, estuvo mejor y allí apareció el tanto de Balboa en una floja respuesta de Cardoso. La pelota le pega en el pecho, un rebote extraño que hace el arquero de Peñarol y logra lo que era la parcial victoria hasta ese momento de Defensor Sporting. Luego Peñarol reacciona, tiene lo que es el juego aéreo para explotar, tiene las bandas que demostró que por afuera lastima. Y bueno, empezó a llegar Peñarol, empezó a ser insoportable para Defensor Sporting que lo tenía atado y realmente logró dominarlo. Y Peñarol de manera justa porque en el juego era mayor, principalmente en el segundo tiempo, el Carbonero lo dio vuelta y se quedó con la travejosa victoria. Hoy van a estar jugando Cerro y Plaza Colonia, complementando la fecha en el Trócoli a la hora 19. Allí este partido estará el árbitro Cristian Ferreira, Marcelo Alonso y Javier Irasoki. Reitero, Cerro Plaza en el Trócoli a la hora 19. Torno intermedio que en la Serie A quedó con Defensor con 14 puntos, Wonders 12, Danubio 11, Peñarol 10, Boston River 9, al igual que River Play, Montevideo City Torque 8, La Luz 4. En la Serie B quedó primero Liverpool con 16, Nacional 11, Cerro 11, Racing 10, Fénix 9, Cerro Largo 8, Deportivo Maldonado 5, Plaza Colonia 3. Ya quedó, como decíamos, confirmada la final del torneo intermedio entre Defensor y Liverpool. El partido será a las 16 horas del domingo que viene, en cancha que será fijada en la noche de hoy lunes. Puede ser en el Parque Viera, que es lo que desea el conjunto de Liverpool, o en el Centenario, que es preferencia de Defensor Sporting. Recordemos que quien gana el intermedio también ganará un cupo en la Sudamericana del año que viene y también en la Supercopa Uruguaya. La tabla anual quedó primero Peñarol con 44, Nacional 40, Defensor Sporting 39, Liverpool 36, Wonders 35, Cerro Largo 33, River Play 29, Cerro 27, Danubio 26, Racing 25, Deportivo Maldonado 25 en las principales ubicaciones. Peñarol que saca 4 puntos al segundo que es Nacional y espera ahora por el inicio del torneo clausura. Hablamos de la segunda división profesional porque la fecha número 12 en la fase regular dejó los siguientes resultados. Albion le ganó Progreso 3 a 0, Juventud de las Piedras derrotó a Rentistas 2 a 0. Uruguay Montevideo le ganó a Tocuarenbo 3 a 0, Miramar Misiones le ganó a Sudamérica 1 a 0, Atenas derrotó a Bellavista 1 a 0, Rample Juniors le ganó a Potencia 2 a 0 y Oriental derrotó a Cerrito 2 tantos contra 0. La tabla anual lidera Miramar Misiones junto con Progreso con 37 puntos, Uruguay Montevideo tiene 35, Juventud de las Piedras 31, Oriental 29, 27 para Albion, 26 para Rample Juniors, 23 para Rentistas y Cerrito, 19 para Tacuarenbo en las primeras 10 ubicaciones. En las novedades de la primera división amateur, primera fase, séptima fecha donde dejó los siguientes resultados. Copper le ganó a Deportivo Italiano 2 a 0, Terremoto y Platense igualaron 0 a 0. Durazno le ganó a Durazno le ganó a Huracán Buseo 1 a 0, Esportivo Bella Italia derrotó a los Galcones 4 a 0. Villa Española le ganó a Parque del Plata 4 a 1, Salus le ganó a Artigas 1 a 0, Mar de Fondo le ganó a Central Español 3 tantos contra 2. Canadien derrotó a Perú 3 a 0, Rocha le ganó a Huracán Fútbol Club 1 a 0, Colón le ganó a Deportivo Colonia 1 a 0. Villa Teresa le ganó a Salto 3 a 0, Basáñez derrotó a Paisandú 2 a 1. La tabla en la Serie A le era Basáñez con 17, lo sigue Central Español con 13, Esportivo Bella Italia tiene 12, Mar de Fondo 9, Paisandú 5, Los Galcones 1. En la Serie B está primero Copper con 19, Villa Teresa tiene 13, Deportivo Italiano 12, Villa Española 12, Salto 4, Parque del Plata 0 puntos. En la Serie C, Lidera Rocha con 17, Durazno 11, Canadia 9, Huracán Buceo 7, al igual que Huracán Fútbol Club y Alto Perú tiene 3. En la Serie D está primero Colón con 18, Platense 11, Artigas tiene 9, Terremoto 8, Salus 7, Último Deportivo Colonia con 5 puntos. Allí las novedades del fútbol amateur. Y recordemos que hubo actividad por el fútbol del interior, donde se disputaron las semifinales, partidos de vueltas. Allí Río Negro de San José y Laureles de Freyventos igualaron 0 a 0. En la ida había ganado Laureles 1 a 0 y clasificó Laureles a la final. Mientras tanto, la otra llave, Libertad de San Carlos, le ganó a Universitario de Salto 2 a 1. Recordemos que el equipo de Universitario había ganado la ida 3 a 1. Y bueno, el equipo de Universitario está en la final del fútbol del interior. Y cerrando novedades del deporte, nos vamos con el Metropolitano, donde dejó los siguientes resultados. La duodécima fecha, allí Tabaré le ganó a Olimpia en cifras de 79 a 62. Urunday derrotó a Miramar en cifras de 83 a 67. Y las posiciones quedaron de la siguiente manera. Urunday, Tabaré, Olimpia lideran con 21. La Rañaga 19 al igual que Sallago y el equipo de Unión Atlética. Welcome 18 al igual que Atenas. Capitol, Estocolmo y Oriol Mundial tienen 17 en las principales ubicaciones. Allí las novedades del básquetbol de nuestro país, precisamente del Metropolitano. Con más novedades del deporte. Nos encontramos el próximo miércoles, será hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!